He oído lo que ha hecho combatir Tu turno Toxicrow Embalurna de veneno hasta las cejas de este Pero no sé qué Que no me interesa la verdad Ahora vamos contra la corajira octiva Ay Dios El Toxicrow 2 Vale, me deja atacar antes No, 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 no Uff Qué malo Achilo rápido Bomba fango a la bestia Mira Mates Y está oculto, venga ya Me dejarás de atacar dos de seguidas, por favor Está oculto, tú Venga, ahora sacará el Full Action Para reservar al Que lo va a revivir Hasta que deje de ocultarse ¿Es lo que deje de ocultarse? Ah ¿Qué harás de marido? No perderá eso 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 Pues ala, ya está Es lo malo de este juego Que atacan dos veces seguidas Nunca me perdonaré Por haber convertido Contra una asemejada La pingada Vale, no suben esta vez Perderme la articaria ¿Sabes por qué sé lo que tengo una jurada A tu querido equipo galaxia? Porque me tienen muy harta No he dicho más que causarme problemas Desde que me marché de canto En busca de un futuro mejor Y pienso desquitarme contigo Ahora voy contra la otra La tercera Mejor tiene dos Pokémon La Jorahira Jara La Iron Me No, voy con Desire de esta vez O le tiro un puño de narco Venga, puño de narco Para darme un poquito de vida Vean Estilo rápido ¿Podrías dejar ese estilo rápido A todos en serio? Es que me ataca dos veces Es que es una rima De turnos No hay problema Porque vamos a sacar a Flat Cell Es que también coja vida Vamos a sacar a Desire Voy a tirar Oja dura A disto el 4 Adiós Y en último Es el Dengar Solo Trampar la tóxica Que me deja seca Vamos a sacar a Estaduator No quiero que muera él Vale, lo voy a tirarle Desilo fuerte Pero ataca dos veces Mejor desilo rápido Bueno, si lo sigo rápido A ver si me va a sacar los brazos Vale, casi Gracias por ver el video Gracias por ver el video